...cambia dar paso a la alegría, que es una recompensación de la danza tradicional Choba Choba, que es en los vocablos quechua, tiene el estilo que significa trabajo colectivo, ayuda mutua, lazo de reciprocidad y la familiaridad, y otros significados similares. A ver, nos disfrazamos a Pirito por favor en la Ola Lirio. El carnaval y la mixta es uno de los más famosos de la Amazonía peruana.